El alcalde de la provincia de Tarata lamentó que el presidente Ollantumala haya rechazado la propuesta para reunirse con las autoridades de Tacna. Señaló que ahora espera que el presidente regional Tito Chocano los convoque. Yo creo que el pueblo de Tacna ya tendría que tomar otra decisión, pero esperemos que esto no ocurra. Esperemos que esto no ocurra y podamos llegar con un feliz término después de todo este conflicto que se ha creado a nivel de todas nuestras vidas. Mediante un documento, el presidente Ollantumala negó a las autoridades de Tacna la posibilidad de sostener una reunión. Esta información tomó por sorpresa a algunos integrantes de la ex mesa de trabajo. Deben llamarnos a una reunión a todos los integrantes de la mesa de trabajo. Estaremos participando a las autoridades para poderles explicarnos estas cosas. Pérez afirmó que conocida la información, las autoridades de Tacna deben reunirse para tomar una decisión. Manifestó que a pesar de la mala noticia, hoy más que nunca, se debe mantener la unidad del pueblo tacneño. Yo creo que la decisión la tenemos que tomar todas las autoridades. Como le digo, la unidad aquí no debemos perder, porque ya hemos ganado prácticamente. Respecto a la conformación de la mesa de trabajo Agua para Tacna, el alcalde indicó que esa decisión debió de ser consultada a las autoridades. Mencionó que no recibió una invitación formal para la reunión donde se creó el nuevo frente. Nos comunicaron telefónicamente, pero nosotros estábamos también en otras actividades y no hemos podido bajar de la ciudad de Tarata. Ustedes saben que nosotros también tenemos programadas nuestras actividades. Pérez espera que el gobierno central recapacite en su decisión y permita que el pueblo de Tacna pueda expresar su punto de vista. Anunció que estará atento a la convocatoria que hará el presidente regional Tito Chocano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!